El IBEX 35 cierra hoy con una caída del 1,15% aunque logra mantenerse por encima del nivel de los 6.700 puntos. El selectivo español se ha visto lastrado por los bancos y los valores vinculados al turismo, los sectores más perjudicados por la expansión del coronavirus en Europa. Después de las fuertes subidas de ayer, el resto de los principales mercados europeos cierran la sesión con caídas. Los inversores están muy pendientes de la posibilidad de un nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos. Otros factores a tener en cuenta, además de la evolución de la pandemia de coronavirus, son el primer debate entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos y las negociaciones sobre el Brexit entre Londres y Bruselas. De vuelta al mercado nacional, Bank Inter es el valor más penalizado al caer más del 5%. Sabadell y CaixaBank también registran caídas significativas en ambos casos por encima del 4%. Por su parte, IAG también sufre un importante varapalo al ceder más de 4 puntos porcentuales. En el otro lado de la tabla, solo 5 valores consiguen cerrar en positivo. Encabeza las ganancias Siemens Gamesa, que se anota casi 4 puntos porcentuales. Le sigue Farmamar, que se anota casi un 3%. Y en el mercado de materias primas, el precio del barril de Bren de referencia en Europa se sitúa en 41 dólares. En el de divisas, el euro se cambia por 1 dólar y 17 centavos. Y en el mercado de la deuda, el rendimiento del bono español a 10 años se sitúa en el 0,22% con la prima de riesgo en los 76 puntos básicos.